David, victoria número 2 para el equipo. ¿Tu impresión de este partido? ¿Dónde tú consigues el segundo triunfo? Un partido que trabajamos mucho en conjunto. Un juego muy difícil desde el inicio hasta el final. Ellos son un equipo que compiten mucho. Equipos que tienen mucha garra, mucho crédito hay que darle a ellos. Sacamos una ventaja de a lo mejor 13 puntos en el último cuarto y ellos nunca se quitaron. Pero tenemos que seguir mejorando. Y cada día pensando en el próximo partido. ¿Jugadores que hoy mejoraron desde tu punto de vista del cuerpo técnico? Bueno, Foster se vio muy bien en todo el partido. Determinantemente Juan Miguel fue el jugador más clave del juego. Pero hicimos un juego en conjunto. Todos tuvieron que involucrarse en alguna parte del juego. ¿Para mañana? Otro partido difícil contra Metro, pero en casa. Bueno, sí. Metro es el equipo que mejor está jugando baloncesto. Es el equipo que se ve mejor con el talento de los jugadores que tiene. Tiene una muy buena racha, pero vamos a tratar de rompérsela. Alonso Coleman, por último, el refuerzo que acaba de debutar. Dio buena impresión. Un jugador que se va adaptando a la liga. Conoce mucho el juego. Es un jugador de equipo. Tuvo buena química con los jugadores y creo que nos va a ayudar mucho. Muchas gracias al coach David Díaz que consigue la victoria 97 en la historia de la Liga Nacional y de la LNB.